Música Esta boca de abandina, de perjuve y arregol La boquita más divina que se aspira bajo el sol Es graciosa mi brilota, de perla y de rubir Y es tu boca sin disputa, la más linda que yo vi Al rearla me torturo, porque la anhelo besar Si sonríe yo te duro que mil besos me dar Y si al darte no tú sientes que desmayo de emoción De que quiero que me aliente con tus besos me vacío A mirarla me torturo, porque la anhelo besar Si sonríe yo te duro que mil besos me dar Y si al darte no tú sientes que desmayo de emoción De que quiero que me aliente con tus besos me vacío Dame tu boca, para dejarla Para morderla, tu hombre de ti Dame la boca, no me importa La boquita, 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 no me importa Para morderla, porócrate Dame la boca, no me importa La boquita, ti me nota La boquita, no me importa La boquita, la más linda que yo vi Gracias por ver el video.